La Asociación Civil Cámara Junior Corrientes pone a consideración de los interesados la realización del seminario-taller Construyendo Cambios Positivos, el Desafío de Ser Mejores. El mismo se realizará en la sede de la Universidad de la Cuenca del Plata del 2 al 4 de noviembre, siendo el valor de la inscripción de 100 y 150 pesos con bonificaciones para quienes aporten una caja de leche en polvo que será donada a la Asociación Civil Manos Nobles.